¡Suscríbete al canal! Llevamos 2003, 7, 17, 18, 18 años más o menos, claro. Sí, hay veces que no se me ocurre y hay veces que se me ocurren como tres ideas seguidas y las dejo anotadas para lo que viene. Generalmente, bueno, yo me inspiré al principio por mis sobrinos. Yo quería hacer una historieta con protagonistas niños, siempre me divirtieron mucho los niños, los chicos, y no sabía si hacer una nena, un nene, porque es como que ya estaba, por ejemplo, Mafalda. Si hacía una nena era como que me iban a comparar con Mafalda y ya era tan grande Mafalda que... Y en ese momento estaba Sendra con Matías, entonces no sabía cómo darle la vuelta. Y al ver a mis primeros sobrinos, imagínate que el primer sobrino de una familia de tantos hermanos era como que tenía mucha atención y lo mimaban mucho y todos los tíos lo querían alzar y todos éramos tíos jóvenes porque, claro, mi hermana mayor es la que lo tuvo. Y claro, cuando nació su hermano se le rompió su mundo y lo destronó, digamos, de ese lugar que tenía, pero también encontró un par, un par para jugar, para contarle cosas, para contarle secretos. Y entonces ahí dije, ya sé, voy a ser de hermanos, de la relación de hermanos. Por eso se llama mayor y menor y no se llama con el nombre de los personajes. No se llama Nacho, Toby y ahora Lola, por ejemplo. Se llama mayor y menor porque es la relación de hermanos mayores y menores. Y cómo es diferente, cómo lo tratan los padres también. Porque eso yo también lo viví mucho. Al mayor le dan más responsabilidades, pero también le dejan hacer más cosas. El menor es más mimado, pero también lo apañan más. No lo dejan hacer cosas sin que esté, por ejemplo, controlado por el hermano mayor. Y todas esas cosas las fui metiendo en la historieta. Siempre se trata distinto si uno ha nacido primero, segundo, tercero, cuarto. Porque también los padres van cambiando. En el primero los padres son inexpertos. Es el primero que tienen y tienen que ver cómo hacen, qué sé yo. Y es claro, están experimentando y les sacan un montón de fotos. Eso pasaba mucho en mi familia. Mi primera hermana tiene un montón de fotos. Yo, que soy el quinto, dificilísimo encontrar una foto de cuando era bebé, por ejemplo. Ya éramos tantos y pasa eso también. Y yo lo reflejé en una historieta de mayor y menor que con Nacho está el padre, la madre, enseñándole a caminar. Lo llevan de la mano, qué sé yo. Con Toby ya, uno se pone de un lado y lo larga al Toby y ya está. Y con Lola están los dos sentados en el sillón viendo televisión los padres y aparece Lola caminando ya. Y el padre dice, uy, mirá, ya camina. Como que ya aprendió a caminar sola. Porque también hay otra cosa que pasa. Los hermanos enseñan muchas cosas, los hermanos mayores. Entonces, en el primer hijo, los padres le tienen que enseñar todo. Pero con los hijos que siguen, el hermano mayor también le enseña. Le enseña juegos, le enseña a hablar, le enseña vocabulario, le enseña cosas. Entonces, se convierte también en una ayuda para los padres. ¿En qué lugar te hubiera gustado ponerte, vos que estás en el medio? ¿En el de mayor o en el de menor? No sé, creo que me inclino más por el de menor. Porque el de mayor tiene muchas obligaciones, por ahí. Tiene muchas más obligaciones que el menor. Aunque al menor lo siguen tratando como chiquito, a pesar de que pase el tiempo y lo siguen tratando como el más chiquito y ya es grande. Con el mayor, por ahí, los padres delegan más responsabilidades y son un poco más duros. En el sentido de que si se están peleando, van a tomar partido por el menor. Siempre tiene la culpa el mayor. Entonces, creo que elegiría el menor. Pero yo estoy feliz siendo hermano del medio. Porque pasamos más desapercibidos los del medio. Entonces, no tenemos ni las obligaciones, ni nos apañan tanto. Así que estamos un poco más libres. Está muy claro y es bastante racional lo que decís. ¿Quiénes te leen? En el caso de mayor y menor, o tus libros. ¿Cuáles son los chicos más chicos que te leen y que te dicen? Mira, los chicos más chiquitos son chicos que aprenden a leer con mayor y menor. Tendrán desde cuatro años, te diré, cuatro, cinco años, seis. Son los más chiquitos. Y lo que me dicen es que es eso, que para mí es un orgullo enorme que hayan aprendido a leer con mayor y menor. Que los haya entusiasmado tanto. Muchas veces pasa que viven en una familia donde tienen un hermano mayor. El hermano mayor está leyendo la historieta, entonces el menor se contagia y quiere leerla. Y aprende a leer gracias a verlo al hermano mayor, a compartir la historieta. Que eso también ayuda en eso los hermanos mayores, en ese entusiasmo. Porque muchas veces los hermanos menores siguen lo que hace el hermano mayor. Sobre todo cuando son más chicos. Totalmente. Tengo varias cosas para preguntarte, pero digo, ¿hoy seguir leyendo historieta? ¿Y qué historietas te gustan? Mirá, sí, sigo leyendo. Es más, me compro libros de historietas. Me compro, por un lado, unas historietas que me encantaban cuando yo era chico, que venían en una revista que se llamaba Spirou. Se escribe Spirou, que viene de Francia y Bélgica. Llegaba acá a la Argentina y me encantaban ese tipo de historietas. Que son, para que la gente se dé una idea, las historietas como Asterix o como Los Pitufos. Todas esas historietas venían en esa revista. Y bueno, un poco por nostalgia, porque siempre me gustó. También me compro mucho humor gráfico, tanto de autores nacionales como extranjeros. Por ejemplo, extranjeros me gustan mucho Calvin and Hobbes. Me sigo comprando cuando veo libros de Fontana Rosa. Tengo muchos de Quino. También de los nuevos autores de humor gráfico, como Tute, como Liniers, como Montt. Y también me compro historietas para adultos que hay ahora, que son las que llaman novelas gráficas, que son historietas... Es una historia larga, en realidad, con temas más adultos, digamos. Por así decirlo, para poner un ejemplo muy conocido por todos. El Eternauta sería una novela gráfica para adultos. Y bueno, me gusta mucho la historieta europea. Sobre todo, soy más fanático de eso. Porque hay como grandes escuelas de historieta en el mundo. Por ejemplo, está la norteamericana, que son todos los superhéroes. Y de ese estilo no me gustan. Nunca me gustaron los superhéroes. Está la europea, que viene de Francia y Bélgica, sobre todo. Esto es a grandes rasgos. Está el manga, que viene de Japón. Cada una tiene su estilo y su tipo de historietas. Y a mí la que más me gusta es la europea. Hay historias muy, muy interesantes, escritas para adultos. O sea, son temas... No sé, pueden ser sobre... Hay un autor, miren, les voy a contar, Paco Roca se llama Español, que hizo un libro que tuvo mucho éxito, que se llama Rugas, que es sobre el Alzheimer, por ejemplo. Son temas, por eso digo, para adultos y muy interesantes. O también de fantasía, de ciencia ficción. Acabo de leer uno que se llama Humano, que es de Diego Agrimbau con Lucas Varela, que son argentinos. Esa es una edición argentina. Argentina tiene muy buenos historietistas, guionistas, dibujantes. Y ustedes tienen ahí en Córdoba a un amigo muy querido, que es Junior, Fernando León González, que escribió una novela gráfica que se llama Ciudad, con la que hicieron una película después en Netflix. Él la dibujó, digamos. El guión le hicieron en unos directores de cine. Creo que son los hermanos rusos. Hicieron el guión y él la dibujó. Hacemos una pausa, ¿te parece, Chanti? Sí, cómo no. Señoras y señores, ya venimos. Hay una historieta gigante, así abierta. Estamos ahí disfrutando de la vida de uno de los grandes creadores argentinos. Pausa.